En una semana ve a Taylor Hola a todos y bienvenidos al canal En el día de hoy vengo a hablar de lo que creo que necesitas saber para ir al Eras Tour de Taylor Swift La semana pasada estuvimos repasando el setlist que se nos ha quedado en Europa Así que esta semana un poco vamos a hablar de los planes de acción para el concierto que tengo pensado yo Para poder sobrevivir este concierto Yo voy a ir los dos días de Madrid y los dos primeros días de Londres Así que mi plan será intentar sobrevivir y guardar energía suficiente para aguantar los dos días seguidos Es más, cogeré todo lo que aprenda de Madrid noche 1 y noche 2 Para después hacer un vídeo aparte en el que deciros que hice exactamente Que cambiaría, que no cambiaría, que me ha funcionado, que no me ha funcionado Así vamos actualizando todo esto Sobre la información más técnica de apertura de puertas A qué hora entro, a qué hora salgo, etc Aún no tenemos la información oficial en España cuando yo estoy grabando esto al menos Así que os digo que estéis atentos a redes Sobre todo a TeloSuf España En TikTok a Andrea Izquierdo, etc Que pues están dando sobre todo estas noticias Yo también intentaré estar al loro Pero bueno, no puedo estar tampoco a mil Entonces intentaré avisar de todo lo que pueda Pero si no, tenéis estas dos cuentas que funcionan súper bien Que dan todos los updates siempre, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos prevenir que vaya a pasar? Vale, pues teniendo en cuenta lo que está pasando en nuestros países de Europa Podemos prevenir que las puertas se abrirán sobre las 5 de la tarde Empezando Paramore a las 6 y media Y Taylor Swift a las 8 En París se puede entrar con bolsos normales ¿Por qué digo con bolsos normales? Porque en Estados Unidos, por culpa de que es un país que tiene armas y todas estas cosas Tenían que llevar mochilas transparentes Vale, todo lo que llevas tenía que ser transparente Sé que en Suecia, por ejemplo En todo el país No sé si es en toda la ciudad de Estocolmo O en todo el país de Suecia Hay ahora mismo un backbang O sea, no puedes ir a ningún sitio con un bolso Entonces, claro Eso también es una aliada muy grande Pero en España, que yo sepa, no tenemos nada de esto Así que vamos a suponer que serán normas como las de Francia Así un poco más laxas Y es eso Puedes entrar con un bolso normal Eso sí En París el bolso de capacidad máxima eran 10 litros Un poco lo que puedes llevar en un avión Un 40 por 20 por 20 Más o menos ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes entrar con una mochila No puedes entrar con una maleta O sea, cosas que pues caen de cajón, la verdad Sobre seguridad, que puedo llevar, que no puedo llevar En principio Nada de botellas de agua con tapón Eso yo creo que está clarísimo Ya lo sabemos en todos los conciertos Yo no os voy a decir Que si sabéis qué marca de agua lleva el recinto Podéis escondernos un tapón en algún lado Pero yo no os voy a aconsejar eso Yo no os lo aconsejo Para nada Pero eso, nada de botellas de agua con tapón Obviamente tampoco ni botellas de cristal Ni botellas de aluminio ni nada de esto Porque la gente se piensa que no puedo entrar con botellas de plástico con tapón Y dicen, ah pues me llevo mi botella de 4 kilos que me llevo al gimnasio Tampoco puedes entrar con una botella de esas Lo que quieren evitar es que tú puedas coger, cerrar esa botella Y si está llena, darle a alguien Y hacerle daño a alguien O tirarla y liarla mazo, ¿vale? En París también han prohibido carteles más grandes que 1 a 3 Y accesorios de cabeza que dificulten la visibilidad de la gente que está a todo alrededor Supongo que para evitar peleas En un principio el dibujo era de un sombrero de cowboy Nos volvimos todas locas y cambiaron el dibujo Y ya no era un sombrero de cowboy, era como un sombrero de copa muy grande No nos dejaron entrar con sombreros de cowboy Ahora, sobre cámaras No puedes llevar ningún tipo de cámara profesional O sea, ninguna videocámara Ni ninguna cámara tipo de SLR, tipo Canon, Nikon, etc De estas de las tochas Yo os aconsejo llevar el móvil Y si queréis llevar una cámara Llevar una mítica videocámara digital Que con esas yo no he tenido ningún problema para entrar nunca en ningún sitio Y ya está Y ahora que sabemos más o menos que podemos llevar y que no Vamos a hablar del plan de acción Yo aquí os aconsejo que comáis bien y que bebáis mucho Ay, Poli, es que si bebo mucho después me meo todo el concierto Pues no, mi cielo Si bebes agua con cabeza Si sabes cómo gestionarte El agua no tienes por qué mearte en el concierto E ir perfectamente hidratada Mi plan y mi consejo es el siguiente Vale, os voy a decir lo que yo tengo pensado hacer ¿Cuántos litros de agua se debe beber una persona un día para estar bien hidratada? Entre un litro y medio, dos Dos litros y medio si bebes mucha agua Vale, pero entre un litro y medio y dos Vale Entonces, ¿cuál es el plan? Si yo no me quiero ver durante el concierto Pues desde que me levanto por la mañana Hasta que me voy a ir al estadio Me bebo esos dos litros de agua Que se tiene que beber una persona en 24 horas Así tu cuerpo está rehidratado ¿Qué significa esto? Que al baño vas a ir cuando tú estés en el hotel O en la cola La gente que estáis locos y hacéis cola Etcétera Entonces, todo lo que sea beber todo el agua que necesitas Y mear no pasa en el estadio Y vételo espaciando durante el día Dos horas antes no te metas dos litros de agua en el cuerpo Porque te digo yo que lo que vas a acabar es vomitando Entonces, con cabeza Así durante todo el día tú haces todo el pis que necesites Y sabes que tu cuerpo va a ir perfectamente hidratado Ya está, ya tiene todo el agua que necesita Bien, ¿qué haces? Tú llegas al estadio Llegas al estadio y lo primero que haces es buscar un baño Y te vas a un baño y meas Ya está Antes de irte a tu sitio Antes de todo Es que tengo pista y quiero correr a pista Bueno, pues ahí ya yo lo siento Yo el segundo día tengo pista Pero a mí me da igual Yo voy a entrar, yo voy a buscar un baño Yo voy a mear Y después me voy a ir a la pista Yo quiero estar atrás de todo No quiero dramas Pero Eso Llegas al estadio Buscas un baño Haces pis Ya te queda el pis listo Y también después Si puedes Puedes ir En vez de ir Cuando nada más entres Vete al baño Cuando acabe de cantar Para amor O antes de que entre Taylor Pero el baño va a estar llenísimo Vale, entonces Si tú vas al baño Nada más entras al estadio Y después lo que haces es beberte Tres olvos de agua No te van a entrar ganas de mear después O sea, me entendéis, ¿no? Vale Ahora Lo segundo que vais a hacer Es vais a llegar Vais a mear Y después de mear Os vais a ir a comprar una botella de agua Dentro del estadio ¿Vas a tener que pagar Entre dos y tres euros Por esa botella de agua? Sí Pero son dos o tres euros Que tienes que contar con ellos Y que te van a salvar la vida Y lo que haces con estos dos o tres euros Es que ahora tienes Medio litro de agua más Que meterla a tu cuerpo Durante las tres horas y media Que dure el concierto Y esta botella de agua Te la vas a ir tomando A sorbitos ¿Por qué? Primero de todo Si te la tomas de una En media hora Vas a querer ir a mearla Y segundo También para que no te siente mal Vale Sobre todo si hace calor O lo que sea Si te bebes mucha agua de golpe Te puedes sentar mal Entonces te la vas a ir bebiendo A sorbitos Antes de que entre Taylor Le meto un sorbo Pasa media hora no sé qué Y yo diría De beber en plan Un sorbito de agua En momento hidratación Cada vez que cambie de era Tú le metes un sorbo A la botella de agua Cada vez que cambie de era Sorbo a la botella de agua Y eres la persona más feliz del mundo Ahora Que no te aguantas el pis Bueno pues no pasa nada Te sales un momento En un cambio de era Que suelen durar sobre un minuto Vas corriendo y vas al baño También te digo Todo el mundo va a ir al baño En los cambios de era Así que Preparate mentalmente Que va a haber cola O a lo mejor te pierdes Un trozo de una canción También puedes decir Pues esta canción no me gusta mucho Voy a mear Completamente lícito Ahora Una vez acabe el concierto Lo más normal Es que cueste Que cada uno lleguemos A nuestras casas O a nuestros alojamientos Entonces te recomiendo También Acaba el concierto Y te vas al baño Dentro del estadio A mear Porque lo normal Es que en ese momento No tengas ganas de hacer pis Pero después vas a estar esperando El metro ocho horas Y vas a decir Me cago en la puta Me meo Yo no quiero hablar mucho Pero yo confío En mi vejiga Para aguantar todo el concierto Yo he aguantado Más de cuatro horas seguidas Sin mear Yo todos los días En la oficina Yo es que aguanto cuatro horas Sin hacer pis Chicas O sea Yo O sea Lo siento Pero es que es así Entonces Digo Confío en mi misma Ahora que probablemente Sea la primera Que diga En medio de una era Tengo que ir a hacer pis Pero bueno Después También durante ese día Recordad comer bien Y llevaros algo de picar en el bolso Un sándwich O así Yo me voy a llevar un sándwich Que voy a llevar cortado en dos trozos Y me voy a comer Medio trozo de ese sándwich Justo antes de que entre Taylor En plan Cuando acabe para amor Y La otra mitad O en medio del concierto Si tengo hambre O lo que pienso que va a pasar Es que va a acabar el concierto Me voy a tardar En llegar al alojamiento Poder comer y tal Y ahí pues me meteré Ese otro medio sándwich Así tu cuerpo tendrá Toda la hidratación Y todos los nutrientes Que necesita durante ese día Para aguantar estas horas Ah Y muy importante Porque vi a gente Hablar de esto por redes sociales Y a mi me parece una locura Hay gente que dice Oh me voy a llevar una bebida isotónica O me voy a comprar Estos paquetes de proteína O de los míticos Que tienen como electrolitos Para la gente que va al gimnasio Para los gym bros ¿Sabes lo que te digo? No lo hagáis Os digo por qué Porque esas cosas Te meten de repente Pues un chute de electrolitos al cuerpo Un chute de proteína Un chute de no sé qué ¿Sabéis lo que va a pasar? Que vais a tomaros un sobrecito de esos Oh estoy tal no sé qué Me voy a tomar un sobre de estos Que me he comprado Porque así voy a aguantar todo el concierto Os vais a cagar Eso es lo que va a pasar ¿Vale? Porque os voy a contar una historia Yo Compro a veces a una página de estas Que tiene suplementos de estos ¿No? Para ir al gimnasio y tal Vale Pues un día me vino uno de regalo Y me decía Suplemento para el gimnasio no sé qué Y yo Pues un día estaba en mi casa Y dije Pues me voy a hacer una cosa de estas De este suplemento Era en plan Un suplemento súper normal Colágeno, vitamina B Y magnesio O sea No era una locura de suplemento Pero se suponía como que Te iba a preparar para ir al gimnasio Vale Me bebí Pues no sé 100 mililitros Y a los 10 minutos Tuve que ir al baño corriendo ¿Vale? Porque de repente tu cuerpo dice ¿Pero qué es esto? Entonces Te puedes poner mucho peor No hagáis eso Si queréis beber algo así Pues llevaros un acuario Os amiguis Pero no os llevéis cosas raras Porque no sabéis Cómo va a funcionar vuestro cuerpo ¿Vale? Incluso la gente que va al gimnasio Que está acostumbrada A tomarse estas cosas Muchas veces le sientan mal Entonces Cuidado con todas estas cosas Porque la podéis liar mazo Ahora Sobre los friendship bracelets Yo llevaré unos 50 por concierto Más o menos El segundo día Llevaré más Si me sobran del primero Claro Sé que son muchísimos Pero mi prima Y yo Hacemos pulseras Como si fuésemos una fábrica Entonces No hay drama Intentaré empezar a intercambiar Fuera del estadio Porque quiero llegar Sacar algunas fotos fuera Y tal No sé qué Entonces intentaré empezar a intercambiar por ahí Pero mi plan sobre todo Es una vez estoy dentro Pues intercambiar con gente En grada Me parece un poco más complicado Pero bueno Siempre estás allí Pues vas a junto una Junto otra No sé qué Intentamos intercambiar pulseras Y en pista me parece más cómodo Porque puedes como caminar Etcétera Incluso si ves a gente pasar por la grada Intentar intercambiar las pulseras No sé Y me parece como más fácil En pista Aún así Intentaré llegar con tiempo Pues para que me dé tiempo De sacar todas las fotos que quiero Sobre las 5 o 6 de la tarde 6 como mucho 6 y media Antes de O sea Para llegar Para para amor Y ya está Tengo pensado Y para que me dé tiempo también Pues intercambiar pulseras Con tranquilidad Si alguien me ve Porfa venidme a pedir pulseras Que a lo mejor a mí Me da vergo ese día Es que depende A lo mejor me levanto Y voy por ahí diciéndole al mundo ¿Alguien quiere pulseras? Y a lo mejor me levanto y digo Que vergüenza por favor Que se me acerque alguien Porque yo no soy capaz De ir a hablar con nadie ahora mismo Entonces pues dependerá De mi voz ese día Y ahora solo me queda decir Que creo que es lo más importante El consejo más grande que voy a dar Que tenemos que cuidarnos Entre todis Y a nosotras mismas Porque vamos a tener mil emociones Todos queremos que sea Un concierto maravilloso E ideal Entonces todos queremos disfrutar Entonces tenemos que llevar esto en mente E intentar pues tratarnos con respeto Siempre ayudando a la gente Si a alguien le pasa algo Pues lo vamos a ayudar Etcétera A la vez No esperéis que el día sea perfecto El día no va a ser perfecto Van a ir cosas mal Van a ir cosas mal Recordemos Yo en el concierto de Harry Styles Primero me vomitaron encima Y después al salir me desmayé Y sin embargo Me parece que fue una experiencia De concierto maravillosa ¿Por qué? Porque puede pasar que Pues a lo mejor No te pudiste sacar la foto que quisiste O llegaste muy justa Ojo es que tengo pista Y llego allí Y al final me toca atrás de todo Y no veo nada O Si te empiezas a fijar Las cosas que pasan Que van mal Vas a tener una mala experiencia Pero si están pasando todas estas cosas Y te las tomas como de jas jas Y después dices Ah pues que bien Que conocí a esta persona O mira Pues Taylor ha cantado Esta canción que me encanta Como que Os fijéis en lo bueno Porque el día No va a ser perfecto Para nada Para absolutamente nada Además dentro de un estadio Se escucha regulero No es lo mismo Como ir a un WeThink Entonces dentro de un estadio La música se escucha Bastante regulera No os esperéis Que la vais a ver bien Y con expectativas normales A pasaroslo bien E intentar disfrutar De todo lo que podáis Y todo lo malo Os intentáis hacer una broma De ello Y ya está Así que nada Respetémonos Cuidemos y disfrutemos De Taylor Swift Que es lo que todos queremos hacer Va a ser un día maravilloso Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho No olvidéis darle like Suscribiros ni comentar En el que tengo otras redes sociales Como son Twitter, Instagram y TikTok En las que también soy Y también tengo un podcast Con mi amiga Eva Mego Que podéis escuchar cada dos domingos En vuestra plataforma de podcast favorita Que se llama Chisme Código Rojo Nos vemos la próxima semana Con un nuevo vídeo Adiós